Hola, en el último tema del segundo módulo de mediación familiar nos centramos en la importancia de la figura del menor en este proceso, los procesos de mediación familiar. Concretamente trataremos de analizar desde la reivindicación de la necesidad de respetar su singularidad, sobre todo el fomento de la participación activa y su derecho a la toma de decisiones cuando las circunstancias así lo permitan. En este sentido entendemos que la mediación familiar es un espacio, es un ámbito que permite plantear las necesidades de los menores y sobre todo favorecer el logro de acuerdos que permitan cubrirlas. Entendemos por tanto que es necesario reivindicar aquí la labor del menor como ser único e irrepetible. Los menores suelen ser invisibles en distintas situaciones y también en mediación familiar. Indiscutiblemente tienen derecho a saber si algo está sucediendo y por qué está sucediendo. Tienen derecho a hablar, a preguntar, a exigir la clarificación de todas sus dudas tal y como venimos planteando como elemento inherente al proceso de mediación familiar. Por tanto defendemos aquí la importancia del derecho a la participación del menor, aunque también es cierto que será necesario reflexionar si es conveniente o no que participe de este proceso. Algunos profesionales de la mediación muestran unas reticencias importantes y el temor a que el menor participe por distintos motivos. Por un lado por la posible culpabilización que pueden experimentar sobre todo ante una ruptura de una relación de pareja. También por el posible conflicto de lealtades que puede evidenciarse mediante la participación del menor. El temor también a las represalias suele ser una de las razones que aducen aquellos que son detractores de la participación activa del menor. También su inmadurez, la imposibilidad de tomar opciones, la posibilidad de que pueda mermar la confianza en sus padres y un largo etcétera que no podríamos acabar de completar aquí. Pero también es cierto que existen unas ventajas importantes que se han ido evidenciando a través de la investigación de trabajar lo que se ha venido a denominar mediación inclusiva. Por un lado la mediación inclusiva favorece que el menor comprenda, como ya decíamos, qué es lo que está pasando. Sin necesidad de imaginar, porque sabemos que un menor cuando sabe que está sucediendo algo pero no sabe bien qué es lo que es, suele tender a magnificar, a imaginar y por ende a sufrir muchas veces más de lo que sería necesario si se permite la clarificación de las situaciones. Por tanto, retomemos, la mediación inclusiva favorece, ayuda a que el menor comprenda qué es lo que está pasando y también a minimizar los efectos negativos de la ruptura de pareja, a que la separación, por ejemplo, entre sus padres sea vivida de forma menos traumática. En la medida en que la participación en la mediación familiar favorece el empoderamiento del menor, favorece que el menor sienta que puede crecer emocionalmente, que es útil en ese proceso, que es escuchado, que su voz, que su participación es fundamental para la resolución de la situación en la que se encuentran. Además, la presencia del menor suele favorecer que los padres afinen en la toma de decisiones y sobre todo en la búsqueda de opciones que aminoren el daño que pueden generar en los hijos. Y también permite que el mediador o mediadora se acerque mucho más a la realidad que se vive en ese sistema familiar concreto con el que se está trabajando. En pantalla podéis observar los distintos tipos de mediación inclusiva que os planteamos, dado que la mediación inclusiva no sólo es aquella que físicamente invita a que el menor participe en alguna sesión, que también, sino que es posible trabajar la mediación inclusiva pero sin la presencia física del menor. Es decir, hay ocasiones en las que el mediador o mediadora se reunirá de forma privada con ese menor y luego se retomará el trabajo con los padres en caso de una separación conyugal, por ejemplo. Y hay otras ocasiones en las que los padres son quienes están físicamente trabajando con el mediador o mediadora pero se invita a pensar directamente en ese menor o incluso se sustituye su figura física por algún otro elemento como pueda ser una silla, pueda ser un cojín trabajando desde la creación de espacios imaginarios. Hay ocasiones, y esto también es importante que lo remarquemos aquí, en que el mediador o mediadora que está trabajando con ese caso no está preparado para trabajar con niños y eso hemos de aceptarlo y hemos de asumirlo. No siempre será el mismo mediador o mediadora quien trabaje con el menor sino que es posible incorporar desde una conmediación, que recordemos que ya la definíamos en temas anteriores, a otro mediador experto que pueda implicarse en el trabajo con el menor y enriquecer el proceso de mediación familiar. En definitiva, los elementos y sobre todo las fases o pasos que sería recomendable tener en cuenta y cubrir en una mediación inclusiva serían las que a continuación señalamos y podéis observar en pantalla. En primer lugar, fijaros que la recomendación es que esas sesiones vayan alrededor de unos... no excedan los 30 minutos, más o menos la media hora y en primer lugar, como decíamos, será necesario comunicar al menor en qué consiste ese proceso, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que eso le permite, qué opciones tiene y sobre todo indiscutiblemente que cuenta con la aprobación por parte de sus padres. Además, hemos de insistir en que todo aquello que se explicite en el diálogo con él o con ella será confidencial y también hemos de clarificarle que nosotros como profesionales estamos trabajando al mismo tiempo con sus padres con el fin de acompañarles en la toma de decisiones. La idea es que el mediador o mediadora le pregunte a ese menor qué podrían hacer tus padres para que tu vida respecto al conflicto que se está viviendo sea más fácil y sobre todo también insistir en si querría, si el menor querría que el mediador le preguntase o le dijese algo a sus padres de lo que han hablado. Sí que es cierto que también ha de advertirle que en el caso de que se explicite alguna situación que tenga que ver con la ocurrencia de un delito, lógicamente esto tendrá que ser comunicado en la medida en que pone en peligro su protección, por su propia protección. En algunas ocasiones hay mediadores y mediadoras que han reflejado algunas de las demandas que suelen plantear los menores en mediación familiar, os hemos planteado algún ejemplo que lo tenéis recogido en pantalla, pero en definitiva lo que creemos es que este proceso debe favorecer la implicación del menor como uno más dentro del sistema familiar y sobre todo el respeto a la realidad que está viviendo, la escucha activa de sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos y la respuesta ante esas dudas a veces interminables que necesita que alguien le clarifique. Lógicamente aquí el mediador o mediadora familiar cumple una labor encomiable e irrenunciable desde el punto de vista educativo. Muchas gracias.